Hola a todos, vamos a realizar el cambio de batería en este Huawei Mate S. Empezamos apagando el dispositivo y retirando la bandeja sin. En la parte inferior extraemos los dos tornillos y con la ayuda de esta herramienta vamos separando la pantalla de la parte trasera. Ya abierto el dispositivo retiramos la protección plástica que sujeta los flex. Desconectamos el flex de la batería y luego el del lector de huellas. Ya separada completamente la tapa trasera, desconectamos el flex de comunicaciones. Ahora para extraer la batería debemos tirar de los adhesivos. Una vez que está extraída instalamos las nuevas tiras adhesivas y ubicamos la nueva batería que es de 2700 mAh. Solo nos queda volver a conectar el flex de comunicaciones, el lector de huellas y el flex de la batería. También volvemos a instalar el protector de plástico, para así cerrar el dispositivo y colocar los dos tornillos de la parte inferior. ¿Qué te ha parecido el cambio de batería del Huawei Mate S? Coméntalo. Hasta la próxima.